Ya no vuelve a su pesebre en mi piel caballo No vuelve no Ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra Que un de repente se lo llevó Ay pobre mi caballo vallo Cuanto he llorado cuando el murió Y fue en este mismo tiempo Ya van Vamos pecar Vamos pecar Vamos pecar Ay pobre mi caballo vallo Cuanto he llorado cuando el partió Murió mi caballo vallo Que por las tardes paseaba yo Para pasarle a mi chata Pegarle un grito Y decirle adiós Ese era el que le gustaba Para pasearnos juntos los dos Ay no más la voz pura guardo Como un recuerdo Que el me dejó